Bienvenido o bienvenida. Este es un nuevo tutorial de radiología para estudiantes de medicina y de otras carreras de la salud. Mi nombre es Silvana Ciardulo y hoy vamos a hablar de imágenes mamarias. Esta es la primera parte del tema. El cáncer de mama es considerado actualmente el cáncer más frecuente y el de mayor mortalidad entre las mujeres del mundo. La detección oportuna del cáncer de mama y el tratamiento adecuado puede ayudar a reducir los índices de mortalidad y a incrementar las posibilidades de recuperación de la paciente. Hasta el momento la mamografía es la única herramienta que ha demostrado ser efectiva en la detección oportuna. Deberías recordar, para aprovechar mejor este tutorial, la anatomía normal de la mama y la axila y la anatomía patológica del cáncer de mama. Vas a aprender cómo reconocer una mama normal en mamografía y cómo indicar una mamografía de screening. Este es el temario de la clase. Vamos a ver una definición de mamografía, que es mamografía de screening, que es una mamografía diagnóstica, la imagen radiológica de la mama normal, la tomosíntesis y una introducción al Bayerratz. La mamografía es el examen radiográfico de la glándula mamaria. Por lo tanto, utiliza rayos X, es decir, radiaciones ionizantes. Se realizan en un estudio estándar dos proyecciones de cada mama frente o cráneo caudal y la oblicua medio lateral para incluir la mayor cantidad posible de tejido glandular. Es importante que recuerdes que una mamografía de screening con cuatro placas le aporta al paciente la misma cantidad de radiación que recibe un individuo en tres meses de exposición al medio ambiente o durante un vuelo transatlántico. Durante la mamografía se realiza una compresión de la glándula mamaria. Esta compresión es necesaria para desplegar el tejido glandular y permitir la visualización de lesiones en su interior que podrían ocultarse por la sumatoria de densidades. Para realizar la compresión se utiliza una placa de plástico duro como la que ves en la imagen. Se le aplica una presión de 12 a 18 kilos de fuerza. Por lo tanto, el examen puede resultar muy incómodo para la paciente, aunque no debería ser doloroso. Esta es una imagen de una mama normal, habitualmente se colocan enfrentadas mama derecha y mama izquierda. Esta es la incidencia oblicua medio lateral y esta sería la incidencia de frente o cráneo caudal, también mama derecha de un lado, mama izquierda del otro. Vamos a hablar de mamografía de screening. Una mamografía de screening se le indica a una paciente asintomática porque el objetivo del screening es detectar la enfermedad en el periodo preclínico antes de que se produzcan signos o síntomas de enfermedad, en este caso de cáncer de mama. Se obtienen, como decíamos antes, cuatro imágenes, dos imágenes de cada mama, oblicua medio lateral derecha izquierda y cráneo caudal o frente derecha e izquierda. En la proyección cráneo caudal, el margen superior, el sector superior de las mamas, representa los cuadrantes externos y el sector inferior los cuadrantes internos. Esto es por convención. Mientras que en la oblicua medio lateral vamos a tener hacia abajo los cuadrantes inferiores, hacia arriba los cuadrantes superiores. ¿Cuándo deberías indicar una mamografía de screening? En todas las mujeres, a partir de los 40 años, incluso en una mujer de 40 años, se indica la primera mamografía y luego con periodicidad anual. En mujeres con antecedentes de familiares directos con cáncer de mama, se indica la primera mamografía a los 35 años o 10 años antes del familiar más joven con cáncer de mama. Y luego también una mamografía por año. ¿Por qué la mamografía es el método de screening? Porque se ha demostrado en 7 estudios randomizados en diferentes países, una reducción del índice de mortalidad por cáncer de mama en por lo menos un 25%. Sin embargo, es bueno que recuerdes que en muchas regiones del mundo, no todas las mujeres pueden acceder a una mamografía de screening. Por otro lado, tenemos la mamografía de diagnóstico, que es la mamografía que se indica en una paciente con evidencia clínica de patología mamaria. Puede ser, por ejemplo, un nódulo palpable o algún otro síntoma, o también por un hallazgo anormal en una mamografía de screening. Cuando ya tenemos una mamografía, una paciente que viene con la mamografía de screening realizada, lo que se hace es indicar imágenes adicionales, adicionales, focalizadas, con magnificación o con compresión para evaluar el área de sospecha específicamente. Estos son algunos de los hallazgos que pueden justificar el pedido de una mamografía de diagnóstico, un nódulo palpable, dolor, derrame por el pezón, engrosamiento cutáneo, restracción de la piel o el pezón y, como dijimos anteriormente, hallazgo anormal en una mamografía de screening. La mamografía normal, decíamos que es una imagen radiográfica de la mama. Recuerden que la mama contiene tejido fibroglandular y tejido adiposo en distintas proporciones. El tejido fibroglandular en la mamografía muestra mayor opacidad o densidad, es decir, que se ve blanco, se va a ver blanco. Y la densidad mamaria global depende, por lo tanto, del porcentaje de tejido fibroglandular presente. Entonces, según la proporción de tejido fibroglandular presente, se pueden clasificar las mamas en cuatro tipos. Las mamas lipomatosas o radiolúcidas, que tienen menos del 25% de tejido fibroglandular. Mamas con tejido fibroglandular disperso entre un 25% y un 50% del tejido. Mamas con predominio del tejido fibroglandular, que son mamas densas, y en este tipo de mama tenemos entre el 51% y el 75% del tejido, que representa tejido fibroglandular. Y finalmente, las mamas totalmente fibroglandulares, opacas o densas, que tienen más del 75% de tejido fibroglandular. ¿Por qué es importante reconocer las mamas densas? Porque en este tipo de mama es menor la sensibilidad del método de la mamografía para detectar imágenes anormales. Y también estas pacientes tienen un riesgo levemente mayor de desarrollar cáncer de mama. Acá tenemos algunos ejemplos. Una mama lipomatosa, tejido fibroglandular disperso entre el 25% y el 50%, el predominio de tejido fibroglandular entre el 51% y el 75%, y totalmente fibroglandular más del 75% es tejido fibroglandular denso. Y en este caso, ¿qué les parece esta imagen que tenemos acá? Tenemos la proyección oblicua mediolateral y la cráneo caudal. Este es un paciente de sexo masculino. Recuerden que el cáncer de mama también se puede presentar en pacientes hombres. Y en este caso tenemos una ginecomastia, y así tenemos presencia de tejido glandular. Breve introducción a la tomosíntesis. La tomosíntesis es una mamografía en tres dimensiones. Se usa como complemento de la mamografía bidimensional, que es la que veíamos anteriormente, la mamografía convencional. Mejora la sensibilidad del método, especialmente cuando tenemos pacientes con mamas densas. Sin embargo, es mucho más costosa que la mamografía, y por eso todavía su uso no es habitual, ¿sí? Se usa solo como complemento de la mamografía. Prueba introducción al Bayratz. El Bayratz es una sigla que en español se podría traducir como Sistema de Informes y Registro de Datos de Imagen de la Mama. Es un sistema que introduce el Colegio Americano de Radiología en el año 1992 con el objetivo de estandarizar los informes mamográficos para mejorar la comunicación entre los distintos profesionales que atienden a los pacientes con patología mamaria. El objetivo de este sistema es adjudicar a cada paciente una categoría final. Vamos a ver a continuación cuáles son las categorías. en la evaluación conjunta con los distintos métodos y esta categoría final debe consignarse en el informe de mamografía. Entonces, acá tenemos las categorías del Bayratz. Son siete categorías. La primera, la categoría cero, es transitoria, es decir, es la categoría inconclusa o estudio incompleto. Son necesarias imágenes adicionales o una evaluación comparativa con mamografías previas. Luego de este paso, sí, de la evaluación adicional, es necesario categorizar a la paciente en algunas de las otras categorías, sí, adjudicarle alguna de las otras categorías definitivas a la paciente. La categoría uno es un estudio negativo, es decir, no hay signos de malignidad, es una mama normal y la conducta es el control anual. La categoría dos, existe algún hallazgo, pero es típicamente benigno y la conducta también es el control anual. En la categoría tres, el hallazgo o la lesión o la imagen es probablemente benigna, tiene una probabilidad de malignidad menor del 2%. La conducta acá es el seguimiento a corto plazo, es decir, a seis meses. A seis meses vamos a evaluar con mamografía solo la mama en la que se ha encontrado alguna anormalidad. Y posteriormente, si tampoco podemos definir a los seis meses si se trata de una lesión de tipo 4 o de tipo 2, lo que hacemos es la mamografía bilateral, que sería seis meses después, o sea, un año de la primera mamografía. Y entonces sí hay que definir en qué categoría vamos a poner a la paciente. El grado 4, sospecha de malignidad, acá tenemos un amplio margen entre el 2% y el 95% de las lesiones pueden ser malignas. Pero sí, en este caso, siempre hay que considerar la posibilidad de realizar una biopsia. Es decir, Bayrat 4, hay que realizar una biopsia para conocer la naturaleza histopatológica de la lesión. El Bayrat 5 es una lesión altamente sugestiva de malignidad. Un 95% de estas imágenes corresponden a cáncer de mama. Se realiza la biopsia para definir la conducta posterior con la paciente, el tratamiento que se le va a instituir a la paciente. El grado 6 es la malignidad comprobada por biopsia. Son pacientes en las que ya se ha realizado la biopsia, se ha comprobado que se trata de un cáncer de mama y están esperando el tratamiento definitivo. O, por ejemplo, una paciente que está realizando coadjuvancia. Estas son las referencias. Son artículos que se encuentran libres en internet y pueden consultarlos si quieren saber más sobre el tema. Gracias por llegar hasta aquí. Los espero en el segundo tutorial de imágenes mamarias. Gracias. 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 Gracias.